Y navegaron hasta Gadara, en la margen opuesta del lago. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué es lo que quieres conmigo? Te lo ruego, no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión, Señor, por favor, no nos mandes al abismo. Déjanos entrar el relato de los cerdos. ¡Hey! ¡Regresen! ¡Alto! ¡Alto! Y los demonios salieron del hombre. ¡Vuelvan! Y entraron los cerdos. ¡Aléjate de aquí! Tú, hechicero, déjanos en paz. ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti. Tienes un saludo de los cerdos. ¡Nos vemos! ¡Aléjate de aquí! ¡Aléjate de aquí! Tienes un saludo de los cerdotes.